Hoy en nuestra edición central, la ABT ha detectado 1.696 focos de quema en 7 días y anuncia procesos administrativos. Cinco internos aislados en la guardería de Palma Sola y se analiza la instalación de domos en el lugar. Atrapan a un ex capitán involucrado en el caso Narco Jet. Él fue detenido por agentes antinarcóticos en una casa en un condomín en la zona norte de Santa Cruz. Le esperamos esta noche. ¡Gracias!